La Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Lima organizó el taller Motivacional Mujer Despierta Tu Voz, dirigido a mujeres líderes de las organizaciones de base y programas sociales de la provincia de Guaral. Los expositores ofrecieron las herramientas e informaciones necesarias a todas ellas para que puedan hacer realidad sus proyectos y así salir adelante en igualdad de condiciones. El gerente de Desarrollo Social y Participación Vecinal de la Comuna Guaralina, José Miguel Hernández Angulo, saludó la realización del evento con miras a empoderar a la mujer, a lograr potenciar su capacidad para desarrollar habilidades y aumentar el nivel de seguridad personal. En coordinación con el Gobierno Regional de Lima, a quien estamos muy agradecidos, pues hemos logrado este hermoso taller y con la convocatoria que hemos realizado a través de todas las juntas vecinales, programas sociales, mujeres líderes de la provincia que el día de hoy se pueden ir muy agradecidas y contentas por todo el esfuerzo que hacemos para que día a día salgan adelante. Por su parte, las participantes indicaron que han sacado el máximo provecho de la capacitación al fortalecer su confianza e incrementar la autoestima para superar los miedos y avanzar en la construcción de sus sueños. La jornada es parte de las actividades conmemorativas por el Día de la Mujer, el cual durará todo el mes de marzo, mediante la realización de talleres descentralizados.